Un hombre y una mujer que tenían en su poder 60 dosis de heroína fueron detenidos por agentes del grupo Delta en la colonia Kilómetro 20. El arresto se dio luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública les marcaron en alto a una Ford Pickup F-150 color gris por conducir en exceso de velocidad y al realizarles una revisión, se pusieron nerviosos y localizaron los envoltores de aluminio que contenían la droga. Los presuntos puchadores fueron identificados como Judith Alicia Garibay, de 25 años, y Flavio Villegas Lozano, de 23. Trascendió que los detenidos ofrecieron a los preventivos la cantidad de 20 dólares y 100 pesos en efectivo para que no los arrestaran. Diario TV informa.